Calle Agustín Montes en malas condiciones. La calle Agustín Montes esquina con Juan Gil Preciado, que se localiza en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, se encuentra en malas condiciones a causa del temporal de lluvias, comenta el vecino de la calle Don José Luis Romo. Agrega que la calle tenía un hoyo, pero que vino una camioneta por parte del ayuntamiento y solo le echó balastre. Pero debido a las lluvias, la calle empeoró. Ahora los vecinos que trabajan en la industria ladrillera echan trocadas de escombros para tratar de dar mejoría, ya que varios de sus vehículos han tenido algunas fallas por transitar esa calle. En estos momentos la calle se encuentra intransitable, ya que no se puede pasar ni con carro ni a pie, dijo Don José Luis. Además agrega que hacen falta topes a la calle, Juan Gil Preciado, porque los autos pasan muy rápido. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra.